¿Ha escuchado usted sobre el ayuno intermitente? Pues parece ser la última dieta de moda. Sin embargo, no se utiliza únicamente para perder peso, sino que podría considerarse una estrategia nutricional con beneficios para la salud. La modalidad más sencilla y la más fácil de integrar a la vida diaria es la que consiste en saltarse desayuno o merienda. Con esta podríamos conseguir estar en ayunas durante 16 o 18 horas y comiendo de forma equilibrada en la llamada ventana de alimentación de 8 o 6 horas. Efectivamente, para aprovechar los beneficios del ayuno debemos hacerlo durante un determinado número de horas y comer de forma equilibrada en la ventana de alimentación, sin excesos y evitando la comida procesada. Nuestros ancestros estaban totalmente habituados a soportar periodos de ayuno, por eso nuestros organismos responden a él y generan una respuesta celular adaptativa al estrés. Ayunar no deja de ser un estresor, que incluye varios eventos. En un estudio se observó que en los resultados, tras 8 semanas de ayuno en días alternos, los pacientes obesos con asma moderado experimentaron una disminución de los marcadores de inflamación. Estos estudios arrojan esperanzas sobre el uso del ayuno para prevenir o tratar artritis u otras enfermedades autoinmunes. Recientemente, en la Universidad Oberta de Cataluña, se inició un estudio en mujeres posmenopáusicas para ver si el ayuno intermitente tiene efectos sobre genes que intervienen en el envejecimiento y las manifestaciones clínicas propias de la menopausia. Aunque los resultados parecen prometedores, se requieren estudios más largos, rigurosos y que tengan en cuenta más franjas poblacionales e incluso diferencias entre sexos para poder afirmar estos efectos con rotundidad. Para Marca TV, Joana Medina.